Música Hola, Maruela Hola, Francisco ¿Cómo estamos? Muy bien ¿Y hoy qué nos vas a hacer? Hoy vamos a hacer hojandro y con crema Bueno, pues aquí tenemos los ingredientes Lo jaldre Y después para la crema necesitamos 6 yemas 1 litro de leche 100 gramos de maicena Y le pondremos un poquito de mantequilla al final cuando tengamos la crema hecha 200 gramos de azúcar glass Y una cáscara de limón y un palito de canela ¿Sí? Pues vamos a empezar a hacer la cosa Sí, vamos a empezar, mira Aquí ya tenemos las yemas que las vamos a batir Y las vamos a mezclar con mazúcar glass Así queda más fino con el azúcar glass y quedan menos humos Una vez que está bien mezclado Le vamos a poner la leche ¡Gracias! ¡Gracias! De esta leche separaremos una taza que vamos a disolver la migrana. Ahora vamos a separar un poco de litro de leche aquí para deshacer la maicena. Ahora deshacemos que hay que caer a grumos. Le vamos a terminar de echar la leche aquí. Ahora le ponemos el palito de canela y la cáscara de limón. Lo vamos a llevar al fuego. Le vamos a poner al fuego. Ya hemos puesto a hervir la leche con las yemas, el azúcar, la barrita de canela y el limón. Está a punto de hervir. Se asume el fuego por aquí, a ver si lo encontramos. Vamos a ver que tengo la cuchara. Está amazing. Y ahora, en el momento que empiece a hervir, echaremos el resto de la leche que hemos hecho en la maicena. Y entonces ya tenemos que estar aquí sin dejar de remover. Y ya tenemos que estar aquí sin dejar de remover. Esto es cierto, ¿no? Ya empieza a hervir. Echamos la leche con la maicena. Y ya la tenemos. Y ya la tenemos. Ahora le echaremos un poquito de mantequilla. Para que no se haga crosta. La deshacemos bien. Y ahora esto va a la nevera, ¿no? Y ahora dejaremos que se enfrie. Lo metemos en la nevera tapado con un fin, cuando esté un poco más frío. Y a la nevera, ¿no? A la nevera, sí. Pero esperaremos que se enfrie. Estará contenta con la calor que hace, ¿eh? De ponerse en la nevera. Sí, esperaremos que se enfrie un poquito. Y luego la tapamos con un fin y la ponemos en la nevera. Y ahora iremos a preparar el hojaldre. Para rellenarlo con la crema pastelera. Pues lo vamos a preparar el hojaldre. Sí. ¿Sí? Sí. Vamos. Bueno Manoli, ¿seguimos? Sí, seguimos. Ya hemos puesto la crema pastelera. Que la hemos puesto en la nevera. Ahora vamos a cortar el hojaldre. De la forma que nosotros queramos vamos a hacer unos tortellitos pequeños. y ahora vamos a cortar el hojaldre. Y vamos a cortar el hojaldre. Tenemos que doblar esto así, esperad. Primero hay que mojarlo bien para que enganche. No. Joladre. Vamos a hacer unos torteles pequeños, vamos a mojar, nuestra noche es solo de cocinar, la masa un poco, con agua para que enganche, ya está, ya no lo doblaremos por la mitad, ya está, y nosotros hemos cogido este molde para hacer la medida del torte, esta es la medida de fuera, y esta es la medida de adentro. Ya no podemos usar el chocolate, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Y ya está listo. 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 Y con poco rato se hace. Más grande, más pequeña. Y ya está listo. Son nuestros torteles que luego van rellenos de crema. Ahora los vamos a pintar. Tenemos el horno precalentado a 200 grados. Al principio lo ponemos fuerte para que suba. Recordaros que esta brocha es comprada nueva, eso se ha usado para esto. Y luego lo bajaremos un poquito. Es que es más consistente y unta mejor. He dicho. Bueno, pues ya lo tenemos pintado y lo vamos a meter en el horno. Vale, pues muy bien, hasta ahora. Bueno, ya tenemos la crema que hemos sacado en la nevera. Ahora vamos a hacer nuestra manga pastel con la particular. Tenemos una bolsa limpia. Casera, ¿no? Esta. Sin gastos, ¿no? Sin gastos de... Todo es casero aquí. Hasta la casera que nos colora alquiler cada mes, ¿no? Sí, sí. Hasta esa. Vamos a echar aquí la crema. Para rellenar el hojalde. Oh, qué bueno tiene que estar esto, eh. Bueno, que debe estar, ¿no? Porque ya lo hemos probado, eh. Bueno, si no lo podemos ir dos veces, ¿no? No, no. Ya ha ido bien. Sacamos el aire. Y preparadita, ¿no? Preparada para rellenar. Ahora vamos a cortar los... Solo nos queda cortar. Y llenar, ¿no? Cortar y rellenar, sí. Venga, vamos a acabar. Pues, ¿no? Para que la puedan comer antes. Venga. Bueno, deciros que como ha sobrado hojaldre y crema, lo hemos hecho pequeñito todo, eh. Porque a veces, pues, es pocos y tal. Ahora estamos cortando el otro, en segundo. Redondo. Vale. Y después cortaremos el triángulo. Para que veáis que se puede hacer de todas las formas. En triángulo, en redondo, como queráis. Como os guste más. Vale. ¿Cómo va eso, Manuela? Ahí estamos. Les han dedicado esto para que no se denompa. Ya está. Muy bien. Sigo pensando que parecen que son cuatro dons. ¿Qué? No, lo de... Bueno, ahora vamos a echar. con nuestra crema va a ser nuestra manga particular de crema, muy bien, que guapo, pone un poquito más, no, que me gusta mucho la crema, así a todo alrededor, así una tira, así, muy bien, ay, que me gusta, es que me gusta mucho la crema, vale, ya está, ya está. Bueno, este patín no cal que le pongas más ni ti, hombre, ponemos un poquito más ya que estamos, eso sí, ya está, ya está, las tapamos, y le ponemos a la sopa de las paletas. Da, 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 da. Ha de estar de bueno. ¿La marmela? Y ya hemos terminado el postre. Nos podrías decir lo que el próximo ya nos lo podrías decir, ¿no? La semana que viene. Pues no lo sé, ya no lo sé. ¿Sabes qué me gustaría hacer a mí? Un merengue. Me gusta mucho el dulce, ¿sabes? ¿Cómo puedo poner? Hacemos un merengue, Francisco. Venga, luego lo presentamos, ¿vale? De acuerdo. Gracias, Manuela. Hasta ahora mismo, ¿eh? Si os ha gustado, le das al like. Gracias, Manuela.